Hoy día vamos a comenzar a hacer estas vistas desde la orilla sur del canal, desde tierra firme, desde la ciudad centro de Gotemburgo, aquí en el muelle de piedra, el Stempirean, donde están los barcos que trabajan transportando turistas durante la temporada de verano. Tenemos, por ejemplo, aquí a un costado, a la derecha, el marco a favor del viento, el Medvind, que está allí al lado del Casino Cosmopol, esperando su turno de salida. Y aquí está el rey de la isla. No sé cuál rey, ni tampoco cuál isla. Pero en todo caso, debe ser alguna de las tantas que están en el archipiélago de Gotemburgo. Ese es su recorrido. Naves de pasajeros, solamente turismo. Y vamos a caminar por las piedras del muelle de piedra, hacia el vapor SS Bocoslen, que es uno de los más antiguos vapores que sigue trabajando, navegando ya con más de 108 años de existencia. Fue construido en 1913 y lanzado al mar al año siguiente, 1914, su primer recorrido turístico. Estas son las piedras que dan nombre al muelle, material noble, de larga duración, larga vida, y que es totalmente amable con el medio ambiente. No contamina. Aquí está el SS Bocoslen y una parte del personal que está trabajando en las pinturas y mejoras para la primera vuelta de la temporada. Somos conocidos de la tripulación y nos saludan amablemente. Esperamos hacer alguna de las vueltas de esta temporada. El SS Bocoslen, construido en 1913-1914 en el astillero de Erichsberg, al otro lado de la ciudad, tiene un largo de 44,13 metros, un ancho de 7,42 metros, y una profundidad en navegación de 3,20 metros, 304 toneladas de peso bruto y una capacidad de 260 pasajeros en dos cubiertas. Tiene servicio de restaurante, cervecería, y es realmente un museo vivo de lo que fueron las naves a vapor que comenzaron con motores sencillos cuyas calderas se alimentaban con carbón y luego pasaron a modernizarse cambiando la estructura y usando como combustible el petróleo. La tripulación de esta nave está compuesta por viejos marineros. Todos ellos, en forma voluntaria, trabajan durante todo el año, una parte del tiempo en la mantención del SS Bocoslen, y en la temporada haciendo turnos durante la navegación y la atención a los pasajeros. SS Bocoslen, reliquia histórica en el puerto de Gortemburgo y en el muelle de piedra. A este muelle llegan distintas naves durante la temporada de primavera-verano. Tanto naves a motor como veleros y yates particulares atracan en estos dos costados el frontal y este lateral porque aquí está ubicado el terminal de buses o combinación de buses un gran salón que reciba a los pasajeros que van a ocupar el servicio de tranvías de buses y de transbordadores que salen de este muelle en dirección a los cinco paradas que tiene el canal. Al frente tenemos el sector de los astilleros hoy día convertido en centro universitario. aquí vemos uno yates que llegan en la temporada este debe ser de algún empleado de bajo sueldo pero nosotros nos interesa más ver lo que pasa en el Stempiden y lo que viene al fondo que es un barquito que hace un recorrido semanal transportando madera y lo que nos lleva a pensar en lo que sucede en la macro zona sur de Chile donde los transportistas acusan terrorismo porque les queman los camiones donde llevan la madera y Chile tuvo una gran empresa marítima del estado al igual que la empresa de ferrocarriles ambas fueron liquidadas durante la dictadura si Chile al igual que Suecia hubiera conservado el cabotaje marítimo a lo largo de todas sus costas se habría ahorrado una inmensa cantidad de dinero se habrían evitado los conflictos provocados por la mafia de los camioneros en Chile que poco menos que secuestran al país exigiendo ventajas para ellos y olvidándose que las carreteras las construyen gracias a los impuestos que pagan no tan solo los camioneros sino que todo trabajador o trabajadora en Chile aquí un país que tiene dos enormes fábricas de camiones o tres porque se está incorporando la fábrica china que van a llegar camiones con motores eléctricos y se mantiene vivo el cabotaje marítimo y la empresa de ferrocarriles todo aquello permite un costo más bajo en fletes ganancias para las empresas y para los usuarios y sumando la limpieza del transporte que contamina mucho menos que miles de camiones cruzando las ciudades vemos que algo así se ha mencionado en la nueva constitución en Chile y es esto lo que parece que aterroriza a la mafia empresarial y a sus políticos veniales aquellos que financian sus campañas les ponen las condiciones a los parlamentarios para que estos hagan el circo reclamando porque el gobierno pretende reordenar la movilidad y el transporte en Chile atendiendo exigencias medios ambientales y de seguridad del estado mientras tanto vemos aquí a estos gringos que han dejado amarrado su yate creemos que esta gente no necesita ayuda o bono al estado para pagar sus juguetitos bueno nosotros vamos a otra cosa mariposa aquí tenemos el edificio de la sala de espera de la empresa de transportes colectivos de la comuna por aquí pasa una serie de tranvías buses y los botes transformadores que corren por el canal el edificio tiene también locales comerciales un negocio restaurante sushi cafetería pastelería una de las cosas que puede marcar la diferencia entre las orillas del canal es que la orilla sur es decir la orilla de la ciudad es la que contiene más edificios antiguos porque en el fondo el sector donde se fundó Gotemburgo en su última etapa hace 400 años así que allí hay edificios que se conservan desde hace 300 años y 200 y al otro lado que es el lado de los astilleros es de más o menos siglo y medio desde el inicio de las primeras actividades de astilleros con construcciones bastante simples y precarias hasta el instante en que durante la época de la familia Bruce Strand que fue la que adquirió el astillero de Jetta Berken y luego el de Eric Ferry inició la construcción de los edificios últimos que nosotros hemos visto y visitado edificios que permitían el trabajo durante todo el año en las faenas que antiguamente se hacían a muelles abiertos a diques abiertos lo que provocaba mayor cantidad de accidentes y lentitud en las faenas dependiendo del tiempo de las lluvias de los fríos la nieve el hielo cuando se construyeron los nuevos edificios los galpones grandes aumentó la productividad pero también aumentaron las exigencias porque ya los trabajadores estaban organizados y los sindicatos lograron en esa etapa tener solucionado el problema de sus vestidores de personal hay que recordar que el Frente trabajaba en este sector más de 6.000 trabajadores y ahí en medio están los edificios donde estuvieron instalados en la última etapa esos edificios donde estaban los vestidores de personal sus salas de baño aseo la clínica médica el sindicato en fin todo aquello que hacía un poco más humana la faena pero fue justamente en la última etapa del astillero porque a fines de los 80 ya aquello estaba totalmente fuera de uso o de servicio y volvemos al presente donde la actividad de hoy día tal vez recuerda la de aquellos años en que este sector estaba lleno de navíos desde los primeros barcos a velas a los primeros barcos a vapor a carbón a petróleo y hoy día todas estas naves son eléctricas y realmente comienza a ser bastante intenso el tránsito de naves que llegan al muelle de piedra al Stempire y al siguiente que es el que trabaja al centro Lila Bumen ubicado cerca del nuevo puente el Hissensbrunn que allí se ven dos de los cuatro pilares al lado del edificio Lep Shifter el lápiz labial y a un costado el Museo Marítimo antiguas naves de todo tipo naval particular remolcadores y aquí volvemos al costado del SS Bochuslen que comenzará su temporada ahora en mayo de 2022 esperamos subir a bordo en las próximas semanas el Hissensbrunn